Exclusiva Hoy en exclusiva el Vostok 1967 versión Titania Viene en esta caja de cartón y en ella encontramos este manual en inglés y ruso Vamos a ver que nos indica el manual Tenemos aquí el número de modelo, año de fabricación y lo más interesante sus características Tenemos un movimiento 24-15 con una precisión mediocre de menos 20 más 60 segundos Un cristal de zafiro con antirreflectante Caja de titanio de 42 por 50 milímetros Armis de 22 milímetros Superluminium AC3 Y ya si queréis podéis darle a pause, aquí parar y ver los detalles tranquilamente Empezamos con su armis o brazalete Nos encontramos con un brazalete que combina el titanio y acero Siendo completamente macizo Los eslabones son de titanio y están cepillados El broche más el desplegable son de acero Los eslabones finales son también macizos Tenemos un brazalete bien ejecutado También una extensión de buceo que podemos usar como microajuste Como veis tiene un poco de holgura entre posiciones pero nada excesivo Vemos un cepillado en la parte superior del broche Con las inscripciones grabadas de Bostop 1967 y Amfibia en cirílico En cuanto a la unión de los eslabones es de tipo pasador simple Y como vemos tiene mucha holgura Para algunos será un punto en contra Y para otros algo positivo Ya que aporta comodidad Pasamos a la tapa trasera Tenemos una tapa trasera en acero inoxidable Con inscripciones grabadas Lo primero que resalta es el grabado de Amfibia También en cirílico con el año 1967 Después nos indica en ruso todos los demás detalles Zafiro resistente a 200 metros Y lo más importante El número de nuestra edición limitada A 600 piezas Tiene unos brillos y juegos con la luz Bastante espectaculares Se ve muy bien mecanizada Y todo lo grabado de gran nitidez Pasamos a la caja Tenemos una caja bisel Completamente en titanio Muy bien ejecutados La caja tiene unas aristas Bien definidas Por arriba tenemos estos preciosos cepillados Radiales Imitando los rayos de sol O las antiguas cajas 119 Que se fabricaron allá por los 70 y 80 Juega con la luz de forma increíble Y hacen que la caja ideal resalte En los laterales vemos un cepillado vertical Este cepillado vertical rodea toda la caja lateralmente Las aristas como veis están bien definidas Y no son cortantes Se ve una caja con empaque Y contribuye a ello sus generosas dimensiones El bisel por arriba presenta un cepillado circular Y por abajo horizontal Con una perla a las 12 en superluminua C3 azul Tiene un dentado clásico Que imita también a las cajas 119 Vemos esa B de Vostok En relieve asombrosamente nítido En cuanto a la corona Es roscada Y presenta el típico juego de embrague con la TIG Para protegerla de golpes y tensiones Prescinde así del muelle Al contrario que el resto de la línea anfibia Es de titanio y está muy bien acabado El bisel tiene 120 clics Y presenta un agarre firme Se acciona bien con un tacto duro Si bien presenta un poco de holgura La perla no alinea perfecta a las 12 Tenemos para finalizar Un dial sándwich Donde los marcadores quedan abajo Y el dial con efecto rayos de sol Arriba Juega muy bien con la luz Y tiene un tono de azul muy sutil No llega a ser ni demasiado oscuro Ni tampoco muy claro Lo que no lo hace estridente Las manecillas son pulidas Imitan a las antiguas manecillas Del primer modelo bostop Amfibia lanzado en 1967 Asiat 7 7 7 7 8 9 8 11 14 13 16 El Lumen es un espectacular azul en Luminova C3. Si bien no es muy fuerte, sí que es muy duradero, lo cual es lo que importa verdaderamente. Aquí Bostos ha realizado un gran trabajo. Vemos que la cantidad de luz emitida no es excesiva, pero sí muy duradera. Dejo una imagen del Lumen donde se aprecia mejor tanto el color como la calidad. Como vemos, la precisión de este reloj no es ideal, pero podríamos ajustarlo fácilmente a más 5 segundos al día. Debemos recordar que es un movimiento soviético de finales de los 80 y ya se notan en él los años. No tiene parada de segundero y los ajustes o tolerancias de los engranajes, tanto volante y pivote, son bastante mediocres. No obstante, es un movimiento duro y fácil de reparar. La T-A19800 alternancia si tiene un ángulo de elevación de volante de solo 42 grados. Donde más se nota que sufre es en los cambios de posición, donde la amplitud y la exactitud se ven seriamente mermadas. Tenemos varios puntos a mejorar, como la algura en el bisel o el alineado de la perla. También el excesivo juego de los eslabones. Y después tenemos el movimiento 24-15, que se queda muy obsoleto para las pretensiones de este reloj. Que no olvidemos, juega ya en la competida liga de precios de Seiko Prospects. Como puntos positivos tenemos un reloj ruso que incluye zafiro, caja muy bien terminada en titanio y un lumen muy destacable. Si bien su mecanismo y algunos ajustes de bisel y armin no están a la altura de su precio, estamos ante un bosto edición limitada en titanio, lo cual lo hace muy apetecible en cualquier colección de rusos. Con esos juegos con la luz de su cepillado radial, más los textos en cirílico, lo hace en un modelo de reloj muy poco visto y exótico.